Mi gente bella, voy a hacer un rico pollo guisado. Aquí tengo mi pollito, que lo voy a partir para sazonarlo. Ok, mi gente, ya corté mi pollo, ahora le voy a imprimir dos limones y para lavarlo, mi gente. Y vamos a sazonar nuestro pollito, mi gente, miren. Le echamos adobo criollo, pimienta molida. Ajo. Adobo goya a gusto. A gusto, mi gente, ustedes saben. Eso yo no digo cuánto le echo a gusto, miren. Así. Y le echo un solo sobrecito de pulante de leche, otra poco ahorita. Le voy a echar salsa, nada más como que vaya cogiendo colorcito. Y lo dejo más o menos por una hora, no me critiquen. Yo lo dejo por una hora a que coja todo esto y yo ahorita, yo lo pongo al cardero a guisar. Pero yo lo dejo que escoja bien su sazón. Mi gente bella, ya después que deje mis pollos reposar por una hora, puse aceite con azúcar a quemar. Y miren, a echar el pollito, mi gente. Sí, conmigo, conmigo. Sí. Está muy bien. Sí. 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 mi mente cada cual cocina su estilo, a mi me gusta echarle la salsa para que se vaya diluyendo desde ahora, miren, yo he hecho la salsa de tomate para que se vaya diluyendo desde ahora, huevo, poquito y bajo fuego mi amor, para que eso se esté, se vaya cocinando poquito a poco, miren mi gente, este pollo va a quedar rico, rico, rico y miren mi gente, que rico el pollito, miren que rico, miren, le echamos un poquito de agua con este, con este, miren, con ese cilantro, ya ustedes saben, ya si lo quieren dejar más sequito, más aguadito, como ustedes quieran, eso nada más que sude el cilantro y ya, ya estuvo el cebollo, miren que rico, 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 tapemos un chin, y que rico este cebollo guisado con arrocito blanco, una bichuelita, y que rico y que rico este cebollo guisado con arrocito blanco.